historias de juguetes con root hay estrellitas que los casimeritos más pequeñitos de historias de juguetes los micromeritos han visto que el resto de casimeritos van a la guardería y ellos también quieren ir mirad qué cositas más guapas por favor que no es pasión de madre que es que son lo más bonito del mundo mundial pues como quieren ir a la guardería dicho y hecho me he ido de compras a juguetes destroyer y me he traído este nuevo bambineto y esta nueva pañalera a juego y me encanta con estas asas tipo bolsito mirad qué lazo más bonito que lleva y aquí pone i love my neo quiero a mi neonato pañalera y expal bebiux y este bambineto a juego es grande así que aquí me van a caber los cinco micromeritos de sobra para poder llevarles a la guardería mirad qué bonito que es por favor igualitos igualitos de no me digáis que no van a ir conjuntados mis micromeritos y les he comprado estas maletitas para la guardería mirad qué cosa más pequeñina y aquí les voy a meter lo que necesitan para sus primeras clases os voy a abrir una mirad es que es tan chiquitín como ellos como los micromeritos lleva dos asitas una aquí y otra aquí para que la puedan llevar cómodamente y se van a llevar estas fichas veis que son para pintar aquí ya empiezan a aprender un poquito los números porque son muy chiquitines y también van a llevar estos lápices de colores que he hecho yo misma hay veces que las miniaturas las compro pero en este caso las he hecho yo misma como he hecho estos lapicitos de colores para micromeritos pues muy fácil sólo necesitáis palillos como estos que venden en los supermercados luego veis que tienen en los extremos ya la puntita del lápiz hecho tenéis que cortarlo como por así por ejemplo y se quedan así y ahora es muy fácil ahora sólo hay que pintarlos con un rotulador aquí os muestro uno pintado y uno sin pintar agarráis el color que queráis y le pintáis un poquito la punta dejáis un espacio aquí sin pintar y ahora ya es muy fácil hay que pintar toda esta parte de aquí muy bien veis pues así ha quedado este es el que ya estaba pintado y este es el que os acabo de pintar así de fácil hacer lápices en miniatura para vuestros casimeritos o micromeritos cuantos más rotuladores diferentes utilicéis más colores tendréis pues ahora voy a meter cuatro fichas en cada maletita y también unos cuantos colores es tan pequeñín que hay que ponerlo todo con un cuidadito perfecto pues ya tenemos la primera de las maletitas para la guardería hecha vamos ahora a hacer otra por ejemplo esta otra de otro color hemos hecho una blanca pues ahora una rosita metemos todas las fichas uy aquí hay una repetida todas las fichitas así y los lápizitos de colores nos sobra espacio nos sobra espacio creo que les voy a poner otra cosita más que es muy importante para ellos y que son sus curitas para el ombliguito les voy a poner una para cada uno y así si se les cae o necesitan cambiarla lo pueden hacer sus profesoras en la guardería lo cerramos y otra maletita hecha pues ya tengo las cinco preparadas ahora vamos a llenar la pañalera de todo lo que necesitan vamos a cortar esto que como está sin estrenar tiene todavía aquí la etiqueta muy bien pues necesitamos los pañales de los micromeritos que son estos que me encantan porque son de plástico y son muy fáciles de limpiar cuando se hacen pipí o popó así que los cinco pañales uno de repuesto para cada uno de ellos a la pañalera y aquí tengo estrellitas sus juguetes favoritos mirad que cosa más mona mirad que peluche que es un conejito este otro que es un osito que es que no les falta detalle este otro osito este trenecito ay que cosa más mona más chiquitina y este autobús los juguetes favoritos de mis micromeritos a la pañalera importantísimo todos los sueros para que les puedan dar de comer ropita por si se manchan una para cada uno también les llevaremos varios chupetes de repuesto los chupetes especiales de micromeritos por si se les caen que no se vayan a poner a llorar pobrecitos les hemos metido sus pañales antes y no puede faltar el pompiclin para que les puedan limpiar el pompis y luego para la hora de la siesta necesitan una cobijita yo utilizo de momento la de los casimeritos que les quedan muy bien veis ay que guapa ay que calentita por favor si es que es una reina o estas otras también les vienen muy bien es un tiburón nano es un tiburón pero que guapo eres pero que guapo y pizca por ejemplo en esta de sirenita a ver que guapa por favor que cosa más bonita pues las doblamos y las metemos todas en la pañalera así cuando duerman la siestecita estarán bien calentitos y ya está todo estrellitas pues los vamos a ir metiendo a todos aquí está nano mi ruño que guapos así los cinco ñoli pizca y la chiquitina picolina y nos vamos estrellitas bueno me encanta no me digáis por favor que ir así con este bambineto y esta pañalera en las manos absolutamente iguales a juego a conjunto que no van guapos mis cinco micromeritos y calentitos me encanta y si llueve o hace sol tenemos hasta una capotita por favor si es que no le falta de nada nos vamos estrellitas espero que os haya gustado mucho este vídeo de micromeritos nos vemos en el próximo chao chao muchos besitos y abracitos con estrellas chao chau chau